Ahora se nos ve, chicos Ahora sí que sí ¿Estás Agüita? Estoy listo Perfecto, ahora sí Antes ha habido un pequeño fail, la verdad Pero vamos a ignorarlo, no ha pasado nada, chicos Y repito, estamos en ApolloMC.es Nuestro nuevo servidor De Agüita y mío, que acaba de abrir Hoy Sí, sí, es nuevo, lo inauguramos, chicos Y hay público, si te fijas Ven por aquí, Agüita Está por aquí Alex20Minecraft Invictor Hacker, ¿por qué se llama Invictor Hacker? ¡Oh, Dios! ¡Nos están apoyando! Sí, 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 todo el mundo por aquí Así me gusta, chicos Que soy Stima Agüita, Team X Turbo ¿Quién ganará en esta batalla de construcción? Yo creo que todo el mundo Stima Agüita, me da a mí, ¿eh? Eh, no, 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 yo creo que voy a ganar Yo, Agüita, por favor Respétate un poco Pero espera un momento, ¿cuál es la temática De la construcción? La temática de la construcción es Eh, no me acuerdo, no me acuerdo Ah, vale, sí, ya me acuerdo Es una base secreta, Agüita Vamos a construir una casa Y debajo vamos a hacer Eh, ¿dónde? Ah, vale, estás aquí Y debajo vamos a hacer Una base secreta Dios santo Soy experto en bases secretas He hecho un montón Eh, pero, Agüita Si no has hecho casi Cierto, pero vamos a comenzar ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, tenemos 45 minutos ¿Y qué pasa, el que gana? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El que gana va a llevarse Un rango Apolo MC No, Apolo Se llama Apolo Asecas Apolo MC es el servidor Apolo es el rango Ya decía yo, ya decía yo No me sonaba ningún rango Que se llame Apolo MC ¿Sabes? La verdad Sí, sí, ahí tenés razón Fallo mío Pues eso mismo Quien gane se lleva un rango Apolo Así que ya sabes Tira para tu lado Los 45 minutos Empiezan ya Voy para mi lado, eh Voy para mi lado Pero, ¿de qué materiales Tenemos que hacer las casas? Estoy dudoso Eh, tenemos que Ah, pues no sé Agüita, depende A mí me gusta Construirlas con madera ¡Guau! ¡Mira! ¡Están! ¡Están! ¡Ah, saludos! Dios, yo soy mucho más original Así que la voy a hacer de tierra ¡Todos Team Tierra, chicos! ¿Cómo que de tierra, Agüita? Pero si eso es un material de noob Nadie te va a apoyar A este lado Los que apoyan a turbo A ese lado Los que apoyan a Agüita Y por cierto No quiero que hagas trampas Que tú eres muy de hacer trampas Se podría decir ¿Yo? ¿Cuándo he hecho trampas? ¿En qué vídeo he hecho trampas? ¡Ah! Agüita Pero si uno de cada dos vídeos tuyos es Hice trampas Contra X-Trumbo en batalla de construcción ¿Cómo va a ser? A ver Continúo construyendo Madre mía Ok Oh, vale Esto va a quedar increíble Que lo sepas Nah, el mío va a ser muchísimo más increíble En mi casa de tierra Está de picarda Mmm Sí, sí, sí Habrá que verlo Eh, por cierto WorldEdit Si quieres puedes usar Aunque Cuidado, la verdad Porque hay veces que te tira el servidor Por hacker Eh, yo hacker Nunca he utilizado hacks En mi vida Eh, no sé Hay varios recuerdos míos Que me dicen lo contrario Bueno, pero eso da exactamente No, toda la gente está con Turbo Pero si mi construcción es mejor Eh, toma Si me gusta Todo este Turbo Míralos a todo A Glowsy, AlexVite, Minecraft Y VictorHacker Todos apoyando Agüita Estoy viendo tu construcción ¿Pero qué es eso? Es increíble Es increíble Increíble No, no, no Lo que es increíble Es Mi super casa Mira que locura esto Dios mío A mí sí que me gusta bastante ¿Pero qué dices? Haber dejado un agujero por aquí Eh, eh Agüita Está haciendo un agujero Eso no se vale Es usar trampas Eh, tranquilo, chicos Eh, mi casa es mucho mejor Turbo Eh, sí, sí, sí Bueno, bueno Eso que es mejor No lo sé Eh, y cuidado Que el tiempo está corriendo Ha pasado ya dos minutos ¿Dos minutos? Sí, sí, sí Cuidado ¿Cuánto tiempo teníamos? Que yo soy corto Con la memoria Sí, sí, sí Eso estoy viendo Tenemos 45 45 Pero no es mucho tiempo Eh, que no es mucho tiempo O me preguntas Si no es mucho tiempo Eh, no es mucho tiempo Eh, ya, a ver Pero es que Vivimos en un mundo Que es muy rápido Eh, aquí hay que darse prisa Agüita Exactamente Pero no sé si me va a dar tiempo Eh, voy a hacer una casa Extremadamente ilegalmente buena Madre mía ¿Y cuál es la idea De los tablones de roble? No puedo poner tablones de roble ¡Ja! Mi casa sí tiene ¿Qué? No, está no va Exactamente A ver Ah, ¿cómo puedo hacerlo? Eh, tengo que darme prisa A ver Dios santo Mi casa está quedando épica Eh, jeje Sí, bueno, bueno, bueno Eso de que está quedando épica No sabría que decirte La mía sí que va a quedar épica Voy a hacer por aquí unas ventanas Eso es A ver Si hago esto ahora así Para que la gente pueda ver el interior A ver ¡No, va! No, no, no No, tú no mires mi construcción Turbo Tú no la mires No, no, yo no, yo no Yo estoy Vamos, no pasa nada ¿Sabes qué? Lo voy a construir a mano ¿Tú estás usando World Edit? Yo... Puede ser A mí no me deja ¿A ti te deja? Obviamente Porque eres malísimo No te quieres World Edit ¿Qué? ¿Cómo que no me quieren? Pero madre mía Si yo te enseñé a ti a usar World Edit Agüita ¿Le vas a hablar a Moisés de inundaciones? O eso O eres muy poco inteligente, Turbo A ver Que tan 40 de Q No significa que seas poco inteligente Agüita Eh Sí, literalmente estás por debajo de la media Turbo No sé qué quieres que te diga Eh No, es bastante alto De hecho 40 de Q A ver Déjame ver Que quiero Estoy dudando Déjame que lo busque A ver ¿Cuál es la media? Búscalo, búscalo ¿Cuál es la media De IQ En el mundo? A ver A ver Eh, Turbo Sí ¿Sabes que la media está En 100? ¿En 100 Q? Pero eso es lo que tenía Eso es lo que tenía Esto Agüita ¿Cómo va a estar la media tan alta? Para nada Literalmente es lo que pone en internet Internet Nunca miente Eh, eh Bueno A veces sí, eh Internet Nunca miente Yo te lo aseguro Ah, internet nunca miente Pues sabes que pone el título De este directo Noob vs Pro Y tú eres el noob Y yo soy el pro Agüita Internet nunca miente Lo has dicho tú mismo Bueno Eso es porque lo has puesto tú, eh Eh, pero internet nunca miente El orden de los factores no al teleproducto Agüita Ja, ja Eso es lo que tú te crees Eh, ¿cómo? Lo que yo me creo, no Eso lo dice Eh, bueno Lo di en clase ¿Y tú? ¿Cuánto has estudiado Sobre el tema? Eh Bueno Eh Eso mejor Lo dejamos para otro momento Esas preguntas Pero Ahora se trata de construir Agüita Porque tú voy a ganar Y si te ganas la construcción Pues Te voy Bueno Me voy a llevar yo el rango Apolo Que lo sepas Eh, no El rango Apolo va a ser para mí Eh Sí Eso es lo que tú crees Es prácticamente imposible que me ganes Voy a hacer de día Que si no, no veo Ah Y a todo esto Respondiendo a tu falta de respeto Eh Por lo del IQ Piensa que tienes la media de personas Y yo soy un ornitorrenco Agüita Eh ¿Qué? ¿Qué? Agüita que estás aquí? ¿Qué? ¿Qué? No voy a venir aquí Fuera, fuera Pero tú A ver tu construcción Espera, espera, espera Quiero ver yo esto Madre mía Eh, mi construcción está quedando épica Pero este suelo, ¿qué es? ¿Es Spotsol? Exactamente Estás usando los peores bloques de Minecraft Bueno, pero eso es relativo Yo realmente estoy utilizando unos bloques bastante bonitos Eh, bueno, bonitos no Si son feísimos Mira, yo a mi casa le voy a poner ventanas por aquí Eh, pero ¿qué está explotando? Estoy escuchando explosiones Dios santo, no me explote mi casa A ver, hay gente fuera Explotando No, no Si la gente no está explotando nada Que por cierto, podéis venir aquí con la IP de AppleMC.es Y os vais al Warp Eventos A ver Exactamente Pero espera un momento Eh, ahora ya tengo la casa terminada ¿Y qué le coloco en el interior? Eh, pues colócale trampas Bueno, mejor no le coloques trampas Ponle decoración Ponle animales Ponle Ponle No sé Le puedes poner varias cosas Algo básico que tiene que tener una casa Turbo Es una cama Una cama Mmm Es buena idea Vale Eh, a ver Ya que puedo hacer Vale, chicos Me voy a mutear un segundo Para que Agüeta no me escuche Porque voy a empezar ya a hacer mi primera trampa Voy a colocar aquí una mesa Como si fuera un ordenador Y voy a colocar Eh, un botón Eh, de madera mismo Para que se camufle bien Y esto va a ser la entrada a la primera trampa Eh, quiero que no se vea casi Eh, ¿cómo lo puedo ocultar bien? A ver Algo así Mira No se ve casi el botón Si te fijas Vale Eh, pues voy a poner Un cuadro Por aquí Como si fuera un ordenador Lo pongo de este modo Y ahora pongo Un botón de piedra Eh, tal que así Muy bien ¿Y qué más puedo poner? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí voy a poner una maceta Para distraer a Agüita A Agüita le gustan mucho los tulipanes Hay tulipán por aquí Mira, tulipán rojo Muy bien Así se distrae con el tulipán Y no se da cuenta que justo debajo Está este botón Vale Eh, me desmuteo ¿Qué tal Agüita? ¿Cómo va tu construcción? Eh, yo estoy haciendo el interior El único problema es que no sé cómo hacer mi base secreta No sabes cómo hacer tu base secreta ya Eso es un gran problema Pero gracias a Dios yo ya le he puesto solución ¿En serio? Pero yo no tengo ni idea de cómo funciona mucho el redstone, eh Ah, pues es que deberías de haber ido a clases de redstone, como hice yo ¿Tú desde cuándo vas a clases de redstone, Turbo? No te lo crees ni tú Eh, eh, pero... Pero... Agüita, eso no tenías que decirlo Me has dejado mal públicamente Claro, no puedes engañar a la gente Tú nunca has ido a clases de redstone Ya, ahí tienes toda la razón Pero algún día iré, que lo sepas Y cuando vaya a clases de redstone, pues que es más Nunca voy a ir Porque no me hacen falta Soy el ornitorrínco más inteligente Bah, eso es lo que tú te crees Y solamente tienes 40 de IQ Sí, pero los ornitorrincos de media no saben ni hablar Y son... Y son de otro color O sea, yo soy azul Y los ornitorrincos normales no sé ni de qué color son Pero no me hace falta saberlo Para saber que el azul es mucho mejor Eh... Yo también soy azul Te olvidas de eso, eh Turbo, tú eres más un color cian Eh, sí Pero ¿sabes qué pasa? Que todo el agua es azul Eh... Tú también eres azul No destaca Si fueras de... Mira, ¿sabes qué? Te lo voy a decir claro Agua calentita mola más que tú Porque es roja Es rojo ¿Cómo? Y eso mola mucho más ¿Cómo? ¿Te atreves? Eh... Te has atrevido, eh Eh... Sí, Agüita Te lo tenía que decir Porque es que tú no destacas Sinceramente Todo el agua es azul Eh... Tú también eres azul Si fueras... Imagínate Si fueras agua Eh... De color... Morada Sería increíble Eh... El agua nunca puede ser morada No sé que le pongas tinte morado ¿Me explico? Eh... Pues hay bebidas energéticas Que son moradas Eh... Sí Ahora mismo no sé cuál Pero creo que sí, Turbo Pues si no existe Yo inventaré una Y crearé una empresa De bebidas energéticas moradas Que se llamará Antiagüita ¿Cómo? No, no puede existir el antiagüita Eso es imposible Eh... Vale, sí, es verdad Quizá me he pasado Tampoco estamos en tan mala situación Eh... Se llamará Viva Agua Calentita Eso sí Eh... A ver Agua Calentita es mi hermano Y... Pues le respeto Pero yo soy muy superior Ah... Pues tendrías que demostrarlo De vez en cuando Eh... Siempre lo demuestro, Turbo No sé qué quieres que demuestre Ah... Vale No sé Tendría algunas construcciones Increíbles Algunas construcciones increíbles Pues nunca he visto Una construcción tuya Que sea increíble Por el momento, al menos Todas mis construcciones Son increíbles, Turbo Deja de... Deja de decirme Que no soy increíble Porque sí lo soy ¿Verdad, cliente? ¿A que sí lo soy? Agüita, escucha, escucha Todas tus construcciones Son increíbles Pero casualmente Todas las que son increíbles Es porque has hecho trampas Eh... No tengo argumentos Para... Aceptar eso Eh... Pues claro que no tienes Agüita Eres un traposo Nunca, nunca, nunca Nunca no Nunca lo admitirás Que es otra cosa Eh... Cier... Eh... ¡Oh! ¡Lo has admitido! ¡No! ¡El me entera! ¡El me entera! ¡El me entera! ¡Qué momento tan épico! Chicos Agüita ha admitido Que es un tramposo ¡El me entera! ¡El me entera! Yo nunca he hecho trampas Puede que... ¡Madre mía! Puede que de vez en cuando Me haya descargado Construcciones Eh... Puede que de vez en cuando Haya utilizado Portales Eh... Sí, de vez en cuando O muy de vez en cuando Se podría decir De vez en cuando Turbo Eh... Bueno Más que de vez en cuando Muy de vez... ¡Uh! ¡Madre mía! Todo el mundo aquí viendo Muy de vez en cuando Se podría decir Sí, sí, sí Aunque bueno Sinceramente Ya que te estoy echando Mucha culpa Yo también he de decir Que he hecho muchas trampas En batallas de construcción Hombre Y tanto Yo recuerdo Un montón Como cuando Eh... Sí Se me acaba de olvidar Pero no pasa nada Es verdad Sí, sí, sí No, a ti te he metido Buenos troleos Tampoco lo voy a negar Sinceramente O sea, estaría feo Eh... Por cierto Va a seguir por aquí Con mi construcción ¿No te acuerdas Cuando hiciste La mongas ese Y me troleaste? Es verdad Esa es una de las veces Y también con el X-Ray Y tú Ahí me troleaste Porque eliminaste Un canal falso Eh... Es cierto Es cierto Es verdad ¿Has visto? Yo es que nunca miento Eh... Sí Sí, sí Mientes Antes has dicho Que tenías Una inteligencia sobrehumana Y no la tienes No, no, no Yo no he dicho sobrehumana He dicho Sobreornitorrinca Bueno, esa palabra Me la acabo de inventar La verdad Pero seguramente Sí que existe esa palabra Eh... No, no existe Eh... Tienes un diccionario Al lado Para comprobarlo Seguro que no, ¿verdad? Me acabo de cargar Mi casa ¿Qué? Agüita ¿Cómo es posible? A ver No, no, no La tengo arreglada La tengo arreglada Tranquilo Perfecto, perfecto Confía en ti Tranquilo 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 Soy el mejor Mira, sabes que eso no te... Bueno, sí Eres el segundo mejor Mira, si eso te sirve Soy el mejor, Turbo Soy el mejor Ya está Eh, no, no Espera, espera ¿Cómo que eres el mejor, Agüita? Yo soy el mejor No, yo soy el mejor Y voy a hacer la mejor casa de todas Ah... Vale Pues demuéstralo Haz la mejor casa Pero yo, la tuya La está viendo un poco de tierra La verdad Porque ese es el toque Es que no entiendes No entiendes de construcciones, Turbo El toque... Eh... Le da un toque especial Tú me entiendes Tú me entiendes Ya, sí, sí Bueno, bueno A ver ¡Oh! Vale, 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 vale Espera ¿Cuánto de grande es la parcela? ¡Oh! ¡Madre mía! Mirad, chicos Estoy viendo Agüita ¡No puede ser! ¡Lo estáis viendo con gamebo de espectador! ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Eh, continuamos Continuamos con la construcción ¡Madre mía! Ok Puede ser que mi parcela Sea de tierra Pero el interior de mi base secreta Es lo más millonario que existe ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué le has hecho? ¿De diamante? Bueno Puede que de eso Puede que de otra cosa Un verdadero constructor Nunca revela sus secretos Vale, sí, es verdad Mejor no me reveles De qué estás haciendo Tu base secreta Agüita Si no me quedas en el misterio Evidentemente Y aquí lo que importa Es el misterio Eh, es verdad Bueno, aquí lo que importa Es hacer la mejor construcción De todo Minecraft Eh Bueno Te lo Te lo por seguro Yo creo que está claro Quién la va a hacer ¿Verdad, gente? Eh, yo creo que no Tanto como tú esperas En el chat ¿Qué pensáis en el chat? Eh ¿Voy a ganar yo O va a ganar Turbo? Eh Yo creo que va a ganar Turbo Espera, a verlo Miro Voy a ver qué está diciendo la gente ¡Ojo! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? X Turbo tramposo ¿Qué? ¿Cómo que tramposo? Si no he hecho tramposo Tramposo Te están diciendo tramposo Ah Se ha venido alguien Perdón Ojo Maximiliano Villanueva Se ha venido como miembro del canal Muchísimas gracias, gente Vale, vale, vale Perfecto Pues eso te da un montón de ventajas ¿Sí? Unirse como miembro del canal Da una cantidad increíble de ventajas Para que lo sepáis Eh Sí, como tener mucha agüita fresquita para beber Eh Es verdad Esa está incluido Y mira Si te das cuenta en el tabulador Está lleno de gente el server Sí, ya ves Ha entrado un montón de gente Pero que sepáis que los Madre mía Dos mil quinientos espectadores Si tengo más gente que la tele Chicos Eh Tampoco tanto Pero parecido Eh A ver Vamos por aquí Oh Madre mía Cada vez me sorprende más Agüita A ti solo te están mirando cinco personas Y a mí me están mirando Bueno Es que no sé contar hasta un número tan alto Pero me está viendo mucha gente Porque eres muy poco inteligente Turbo ¿Qué te esperabas? Eh Ya, ya, ya Pero mira, mira, mira Tengo el apoyo del público Y espera Voy a hacer de día Que no me gusta la noche Me da un poco de miedo Eh Sí Porque eres muy bien Lo mismo te digo O sea Eres muy poco inteligente Turbo Sí, sí, sí Bueno Eh Ah, por cierto Agüita Un momento Voy a beber agua fresquita Ya vengo Eh Oye, oye, oye Eh Dime Ah, vale Sí, sí, sí Es verdad Puede que haya sido una falta de respeto Ya vengo Agüita Tardo nada Ok Vale, chicos, chicos, chicos Agüita no me escucha Tenemos que aprovechar Eh A ver Quiero ver que está construyendo Agüita Porque seguro que ya ha empezado a hacer las trampas Y tengo que ir de un modo que no se dé cuenta Eh ¿Cómo podría ir? ¿Cómo podría ir? Eh A ver Vale, vale, vale Eh, no, es que se voy Che, eh, chicos Los que estáis aquí viendo No digáis nada, eh Espero que me guardéis el secreto Eh Oh Oh Una poción No Sí, sí Eh Darme pociones de invisibilidad, chicos Alguna poción de invisibilidad Necesito trolear a Agüita Eh Me voy a quitar todo lo que tengo por el momento A ver Creo que el kit Apolo da poción de invisibilidad No Da ender pill Eh ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Oh Oh Poción de invisibilidad No Esto es venero Venero para trolear a Agüita No me sirve, chicos Eh Tiene que ser otra cosa Invisibilidad tenéis Invisibilidad Oh Pan Perfecto Oh Invisibilidad No La he perdido Porque como están en creativo Pierden las cosas Vale, vale, vale Muchas gracias Eh, eh Ay, ay Ojo Alguien me ha dado una poción de invisibilidad Muchas gracias, público Oh Sin ti no sé Sin vosotros no sé qué haría Que diga Vale, vale Me la quito Eh Vos por aquí No digáis nada, eh A ver ¿Qué está haciendo Agüita? Madre mía Pero si no está Nada iluminado esto A ver Hay varios pisos Uno arriba Eh No lleva a ninguna parte A ver Este de abajo Oh Oh ¿Qué? Está haciendo un laberinto Agüita Yo también voy a hacer uno A ver Está colocando un montón de cuadros Madre mía Y no se ve nada Esperad Tengo que salir por aquí Me voy a tomar una poción De visión nocturna Madre mía Si no, no voy a ver nada A ver Me tomo esto Es que Agüita también está jugando A engañarme con eso Porque claro Construye todo Súper oscuro Y como él es agua No sé ni siquiera cómo funcionan sus ojos Pero como él es agua Pues ve todo Y yo si no me tomo poción De visión nocturna No veo nada Ahora sí que veo todo Mirad esto Eh A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Este es el cuadro secreto chicos El que Uy Ahí, ahí Este será el cuadro Oh, oh, oh Quita, quita, quita No, no Que no me vea, que no me vea Oh, vale, vale, vale Lo hemos visto A ver Oh, si en F5 puedo ver todo El estreno invisible Ahí está el cuadro secreto Vámonos, vámonos, vámonos Oh Vale, 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 vale Corre, corre Dios, Dios, Dios Tengo que volver, tengo que volver rápido Oh Estamos Eh, ahora me tomo leche rápido Eh Agüita Eh, Turbo Te estaba esperando Ya tomaste agua Eh, sí, 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 sí Eh, ya estoy súper hidratado Dios santo Yo estoy haciendo una construcción increíble No te lo vas a esperar Sí, ¿en serio? Exactamente A ver si me sorprendes Oye, pero espera un momento En el chat del directo Están diciendo Turbo tramposo ¿Por qué? Turbo tramposo ¿En serio? A ver Eh, mueven el chat del directo Eh Que sí Dice uno Es trampa Eh, que gane Agüita Es trampa ¿Qué? ¿Cómo? Eh ¿Cómo que me? Uno ha comentado que me estás espiando ¿Quién? ¿Quién ha dicho? Madre mía Agüita Se lo están inventando Por favor Te dejas influir muy fácil Bueno, pero son tus espectadores No creo que me vayan a mentir a mí Eh, vale chicos ¿Qué le puedo decir? Vale, vale, vale Eh, ayudadme Necesito que todos comentéis Eh, Agüita tramposo Todos, todos, todos Decid Agüita tramposo en el chat Chicos Si no se va a dar cuenta De que estaba haciendo trampas No, no, no ¿Por qué es eso? Agüita tramposo Agüita tramposo Eh, eh Eh, ¿Cómo, cómo? ¿Qué decías Agüita? Eh, pues eso Que eres un tramposo Porque lo están diciendo en el chat Eh, a ver Voy a ver el chat Eh, Agüita A ver Turbo no es tramposo Agüita tramposo Agüita tramposo Es mentira Turbo no es nada Madre mía Ahora la gente está poniendo Que eres tú el tramposo Oye, oye, oye Pero si yo no he hecho trampa ¿Qué estás diciendo? Turbo no está poniendo agüita tramposo No estás haciendo tú trampas Agüita No, yo estoy haciendo mi construcción Es imposible Te voy a tener que banear, eh Cuidado Oye, oye Como me banees Te baneo yo de Apolo, eh Eh, vale No, no Cuidado, cuidado, cuidado Pero madre mía Todo el mundo diciendo agüita tramposo, eh Oye, oye, oye Yo no estoy haciendo trampas Estoy haciendo mi base secreta De forma súper legal Sí, vale Eso espero Porque si yo me va a tocar Llamar a un administrador del servidor Y que compruebe Si estás haciendo trampas o no Que seguramente sea que sí Bueno Eso no es necesario Bueno, incluso sí Llámale, llámale No estoy haciendo trampas ¿Quieres que llame? ¿En serio? Eh, sería arriesgado, eh Sí, sería arriesgado Pero sé que no estoy haciendo trampas Yo sé que sí Estoy con la conciencia tranquila Eh, pues No sé Antes recuerdo que ha sido espiarme Que lo sepas Eh, antes he visto un poco la construcción por fuera Pero porque yo sabía que la mía era mejor Eh, la tuya es mejor Espera ¿Me dejas ver tu construcción para saber si es mejor o no? Eh, no Obviamente no No valdría Bueno, no pasa nada Si la he visto antes Eh, ¿cómo? Eh, eh Digo Bueno, no pasa nada Si la voy a ver después Es que a mí Eh, los verbos no sonarán bien No, no, no Hay veces que me confundo Y digo una cosa Digo antes Cuando es después Posteriormente Cuando es anteriormente Eh, no, 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 no Espérate que me voy para afuera Yo tengo que ver esto ¿Qué vas a ver? Oh, hola, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿A qué me preferís a mí? ¿A qué me preferís a mí? ¿Verdad? Tengo que contar esto rápido Eh, vale, vale ¿Cómo puedo contar esto? Eh, ¿estás ahí con la gente, Agüita? Obviamente porque me quieren más a mí Eh, a ver Vamos a descubrirlo Mira Ahora la gente se va conmigo Ah, pues no ¡Ah, pues sí! Mira, Agüita No, la gente va conmigo Eh, estaré un poco Eh, mira Está Yusnova Es verdad Oh, madre mía No me lo esperaba Chicos, chicos Si me preferís a mí Venir conmigo ¡Corre! Eh, no, no, no Venir con Turbo Venir con Turbo Mejor Oh, oh Mira, si está tu construcción ahí No, es que la mía es mucho mejor ¡Oye, oye, oye! No, sabría que decirte ¿Y cuánta gente hay? A ver, barralist Eso no se vale Eso no se vale Mira, estos me prefieren a mí Tiago me prefiere a mí Eh No, no, no Toda la gente que esté en Apolo Me prefiere a mí, casi Esta persona también me prefiere a mí Evidentemente O sea Eh, Turbo Eh, ya se sabe que yo voy a ganar Eh Bueno Por el momento Habrá que ver Yo voy a seguir construyendo lo mío Tú construye lo tuyo Y espera No habrá poción de A ver Digo, de Eh, eh De visión nocturna Más duradera que Ah, vale Ocho minutos Perfecto Oye ¿Cuánto tiempo llevamos? Madre mía Llevamos un montón de tiempo Aguita Tenemos que darnos prisa Eh, sí Tenemos que darnos prisa Sí, sí, sí Eh, si no al final Nos va a tocar puntuar Por lo bonita que sea la casa Sí Eh Mi casa evidentemente es más bonita O sea que te terminaría ganando ¿Tú crees? Eh, yo creo que no, eh Eh, a ver Estoy convencidísimo Uh Me da a mí que tu base No me va a ganar, eh No, bueno Pues habrá que verlo Si tú crees que no Eh, a ver Porque mi base es increíble Sí, vale Eh, lo comprobaremos Hombre, es súper increíble Turbo Eh, no sé, no sé Madre mía Este parkour que está haciendo Está muy complicado Aguita Dudo que tú puedas Eh ¿Qué? ¿He escuchado a alguien? Dudo Eh ¿Eres tú Aguita? ¿Estás haciendo trampas? No, no Yo estoy en mi base ¿En serio? Eh, estoy en mi base Ah ¡Aguita! ¡Aguita! ¡Estabas en mi base! ¡Estabas en mi base! ¡Estabas en mi base! ¡Estabas en mi base! No, no, no Aguita ¿Habéis visto eso, chicos? ¡Ha quedado grabado en vivo y en directo! ¡Estabas en mi base! Por toda la gente en directo Y toda la gente que está conectada en Apolo Han visto que estás haciendo trampas No, 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 no Por eso antes están poniendo Aguita tramposo Porque habrás venido Y yo no me habré dado cuenta Nada que ver, Turbo Nada que ver Es imposible Eh, no, no, no No es imposible No es imposible Aguita Imagínate a mí Imagínate a ti Eh, yo soy el mejor de mi casa ¿Qué te esperabas? Eh... Sí, el mejor de tu casa En cuenta, gente Si vives solo Aguita ¡Ah, es cierto! Dios, no puede ser Bueno, pues A ver, rompo por aquí Muy bien Pero eso sigue Eso ¡Me he quedado atrapado! Eso sigue Sí, sí, sí Lo he visto ya, Aguita Eso demuestra que soy el mejor de mi casa Eso demuestra que soy el mejor de mi casa Eh, sí Bueno Lo demuestra en parte Eh, a ver Eh, en realidad Seguro yo que sí Eh, eh Y chicos Ahora que Aguita no me escucha Voy a colocar aquí Un barrier block Para que no pueda pasar No, lo voy a colocar aquí Para que cuando salte No pueda pasar Perfecto Continuamos Eh, a ver Eh, ¿qué más podemos hacer? Salto por aquí Salto por aquí Muy bien Ah, Aguita ¿Cómo más? Ha pasado ya la mitad del tiempo, eh ¿Y cómo? ¿La mitad? Sí, sí, sí Eh, qué rápido pasa el tiempo Cuando estamos en directo Eso es que te lo pasas bien Eh, es imposible Turbo Literalmente No me va a dar tiempo No, a mí tampoco Eh, yo voy un poco En corto de tiempo La verdad Vale Y si hacemos una cosa Cuando Cuando sea la hora ¿Sí? De descubrir Cuál es la mejor base Lo que podemos hacer Es Vamos a esconder Un diamante En toda la base secreta Y quien lo consiga Encontrar primero Gana Vale O sea Realmente trata De esconder el diamante No de pasarse La base secreta En el menor tiempo ¿Cierto? Exactamente Ese es el truco Vale Lo veo correcto Agüita Podemos hacerlo así Muy bien Muy bien Muy bien Pues así me gusta más La verdad Vale Ya sabéis Tenemos que esconder Un diamante Como sea Eh, a ver Esto es lo que sea Es chible Eh, vale Vale, vale, vale Eh, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Una vez que llegue aquí Va a llegar A un laberinto Me gustan los laberintos Eh, lo voy a hacer improvisado Esperad Eh, esto por aquí Es más No me voy ni a No, no voy ni a dedicar tiempo A construir todo O sea, a romper todos los bloques O construirlo Si no voy a ir haciéndolo así Y que en algún momento Se encuentren A ver Ojo el camino por aquí Otro por aquí Este que vuelva así De este modo ¡Uy! ¡Hay agua! Madre mía ¿Dónde me he ido? Ah, vale Esto sigue siendo en mi parcela Así que Eh, está bien Ojo Muy bien Quita el agua Uy, uy ¿Cuánto agua? Madre mía Agüita Estás en mi parcela Eh, no No estoy en tu parcela Estoy haciendo mi trampa En mi parcela Eh, bueno No me refería De ese modo Pero sí, sí, sí Eh, tienes razón Estás haciendo trampa Bueno, eh Eso no es cierto Eh, espero que sea legal Eh, por cierto Chicos A todos los que estáis entrando nuevos Os lo recuerdo Estamos haciendo una batalla de construcción Noob Que es agüita obviamente Y pro que soy yo Para ver Quién esconde Un diamante mejor En una base secreta Y luego Tendremos que buscar el diamante Exactamente Exactamente Jeje A ver Eh, seguro que gano yo Porque soy el mejor Por cierto Que pocos likes Dejad likes Exactamente Dejad vuestro like Si pensáis que va a ganar agüita Madre mía Pues entonces No me van a aumentar los likes Dejad vuestro like Si pensáis que va a ganar X-Turbo Vale Pues entonces Suscríbete si piensas Que va a ganar agüita Vale, eso lo veo bien Suscríbete si piensas Que va a ganar agüita Y deja tu like Si piensas Que va a ganar Turbo Exactamente Lo veo bien Lo veo aceptable Turbo Lo veo aceptable Muy bien, muy bien Eh, si lo ves aceptable Lo firmo yo también Eh, a ver, a ver Oh, oh Se me está acabando la visión nocturna Perfecto Eh, madre mía Menudo laberinto hecho, eh Ya ves, eh Ya ves Menudo laberinto ¿Qué? Espera ¿Cómo? 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 ¿Cómo aquí? Menudo laberinto Agüita ¿Dónde estás? No, está en mi base Está en mi base Solamente te he estado troleando ¿Seguro? Espera Barra T Agüita YouTube Hay comandos que Ah, tiene la tele Ah, vale Te has desactivado eso Exactamente Espero que estés en tu base Agüita Obviamente está en mi base Que te esperas Eh, vale Tú dices que a ti el world edit Sí que te funcionaba, ¿no? Exactamente Vale, pues chicos En que se den cuenta Agüita Le voy a copiar La construcción entera Eh, no sé si funciona esto, chicos Porque como tiene cuadros puestos Eh, hasta este punto No sé si se puedan pegar A ver Puedo por aquí paste Eh, nada Los cuadros dudo que se peguen, ¿no? Eh La construcción No se ha pegado Se ha pegado A ver Espera ¿He hecho algo mal? Ah, vale Es que no la he copiado, chicos Soy tonto Eh, a ver Eh, aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Eh La, la copiamos Uy, no No, no No estaba en invisible Vámonos Menos mal que no me ha visto Y ahora Eh, la pego Por ejemplo Al final del laberinto El final del laberinto Va a estar aquí Eh, barra, barra Pegar Oh Se ha pegado con los cuadros Y todo Aunque algunos se ven un poco bugueados Eh, vale Y obviamente Mirad Esta sala va a ser solo para distraer Porque Agüita ya sabe Cual es la respuesta Agüita sabe que este cuadro Es el que le lleva A la victoria El que le ayuda a salir De esta sala Así que Para que no pase eso Me voy a llenar Todo esto de cuadros Randoms Eh, de este modo Y ahora Voy a Hacer que esta sala No tenga salida Para que Agüita tenga Eh, pierda tiempo Pierda tiempo Madre mía No sé hablar Debería de ir a clases de hablar Eh, perfecto Muy bien, muy bien Eh, Agüita ¿Tú cómo estás yendo? Eh, yo voy súper bien Turbo Sí Uy, uy, uy Madre mía Esto es un poco mal, chicos Eh, vale Pues me alegro mucho Eh, yo voy a romper esto Que había construido una cosa Un poco mal Eh, Agüita No te lo vas a creer Sal fuera Mira esto ¿Salgo fuera? A ver ¿Qué ha ocurrido? Sí, sí, sí Mira esto, Agüita ¿Qué ha pasado? Míralo con tus propios ojos ¿What? Pone turbo ¡No! Eso es, eso es porque ¡Ah, Agüita! No vale romper eso ¡No, Agüita! ¡No! ¡Agüita! ¡No se puede! ¡No se vale! No vale, Agüita Está rompiendo eso ¡Es trampa! La gente no quiere más a mí No, no, pero Se lo está rompiendo tú solo, Agüita ¿Cómo que te quiere más a ti? Evidentemente Esto lo tiene que haber puesto No sé Lo tienes que haber puesto tú No, no, no Yo no lo he puesto Yo no lo he puesto Y hay alguien que ha puesto Agüita turbo te copió Menudo mentiroso Ahí por el chat Agüita turbo te copió No sé a qué se refiere La verdad, Agüita Una poción de invisibilidad A ver Quito esto Rápido, chicos Rápido Me tengo que quitar esto No voy a hacer que se... ¿Qué es esto, Turbo? El que, el que, el que Ah, porque Te explico Mira, está construyendo por aquí Un momento Me tengo poción de invisibilidad No, esto es bailero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo entrar Espera, espera, espera Un momento Te explico, te explico Agüita Todo tiene una explicación lógica Mira, para, para No ropa, no ropa No ropas Te explico A mí me gustan mucho las discotecas Porque me gusta bailar Soy un ornitorrinco Que le gusta bailar Entonces Esto es mi suelo de discoteca Luego se le ponen unas luces Y queda de locos O sea, suelo de discoteca ¡No me creo nada! ¡Eh! ¡Es mi construcción! Vale, sí, sí, sí Agüita, te he mentido Con lo que era una pista de baile Y seguro Y seguro Aquí está mi entrada secreta ¿Qué entrada? No sé de qué me estás hablando Agüita Te explico Yo cuando era más pequeño Coleccionaba cuadros Porque se me daba bien Coleccionar cuadros Era una profesión Y un hobby a la vez Y como no tenía sitios Donde guardarlos Pues dije Mira, ¿por qué no lo hago Al lado de la casa En Apolo? Y aquí están todos los cuadros Que yo coleccionaba Cuando era pequeño Pero si es igual a mi construcción Tiene todos los cuadros Iguales en el mismo sitio Eh... Puede... ¡No, no! Agüita Eso es mentira Eso es mentira Al cien por cien He de decir Que... Eh... Vale, sí No sé qué responder A eso La verdad Eh... ¡No! Agüita Es mentira Es mentira Yo no te he copiado Tú me has copiado a mí Porque esto yo lo hice Hace muchos años Es imposible Pero si acabamos De abrir el servidor Acabamos de abrir el servidor Hoy que me está diciendo Eh... Vale Ahí tiene razón También la verdad Eh... No, pero Agüita Eso es porque... Eh... Espera, espera, espera ¿Qué, qué, qué? ¿Cuánto tiempo queda? Eh... Queda... Espera, te lo tengo que ver Eh... Quedan... ¡Quedan 12 minutos! ¡12 minutos! Pues vamos a terminarla Creo que tú vas súper mal, eh Eh... Yo mal Pero si lo estoy haciendo increíble Agüita Eso es lo que tú te crees Relleno esto un segundo Eh... Déjame tiempo Ya verás, ya verás Eh... A saber que estás haciendo Tú, Agüita Eh... Ostras Ah, bueno Pues Agüita no va tan mal, eh Como esperaba Eh... Tenemos que esconder el diamante Aún, chicos Es muy importante Eh... Uy, uy Eh... En survival no Me ponen creativo Eh... Perfecto Eh... Muy bien A ver Eh... Ahora vamos a... ¡Eh! La visión nocturna Vale, 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 vale Eh... Atentos, chicos Porque me voy a poner en serio Y voy a construir La mejor Eh... Base secreta de todo Minecraft Atentos Y voy a esconder el diamante De un modo que Agüita No se va a dar cuenta Ya veréis, chicos Ya veréis Eh... Vale, vale, vale Esto lo tengo que ocultar De algún modo Voy a decir que esto es la caseta del perro Si Agüita me pregunta Eh... No se me ocurre Mejor excusa La verdad Así que esto va a ser la caseta del perro Eh... Yo no tengo perro Pero... Puede que en un futuro lo tenga Así que queda como excusa perfecta Y... ¡Qué! Han puesto Agüita ¿Cómo es posible? Espera, espera Eso lo tengo que borrar Eso lo tengo que borrar Agüita Han puesto Agüita Fuera Ah Increíble Eh... Eh... Sí, no está mal ¿Verdad? No está mal ¡Oye! 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 Muy mal ¿Estáis viendo lo que se está haciendo? ¿Lo estáis viendo? No, no, no Agüita Madre mía Esto... ¡Uy, uy, uy, uy! Eh... ¡Hay alguien que se... ¡Salvar la construcción! ¡Salvar la construcción! Agüita Hay gente que está poniendo TNT No sé quién sea Se están poniendo tú, chadado ¿Quién? ¿Quién es tú? Yo no conozco a nadie que se llame tú Yo solo conozco a Xturbo Aca El mejor ornitorrinco de todo en Minecraft Mejor que Agüita ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? ¿Agüita? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Me has matado?! ¿En serio, Agüita? Obviamente Me has hecho perder tiempo, eso no vale Sí, pues me voy a vengar Exactamente Que lo sepas, Agüita Me voy a vengar de ti Eh... Ahora como vuelvo Vale, me toque... Ah, vale Warp Evento Chicos, si ponéis Warp Evento Eh... Vais al sitio donde podéis ver Las construcciones que estamos haciendo Agüita y yo Eh... Perfecto Y voy a ocult... Bueno, ¿sabes qué? Esto ni lo voy a ocultar Ni me voy a molestar Ya que me ha descubierto ¿Para qué? Eh... Voy a tomarme otra poción de visión nocturna Y continuemos Eh... A ver... Bajaos por aquí Está el Parkour Troll Eh... Que si os fijáis Salta por aquí Y se cae Ah, vale, no Eh... Tiene que estar aquí Perfecto Para que no lo vea Salta y se muera Y luego tres por aquí Esto Eh... Para saltar de este modo Y llegar al laberinto mágico Eh... Perfecto, perfecto Voy a poner... A ver... Ah... Ahora Vale, uy Ah, hay diamante por ahí Eso no se puede ver Eh... Esto lo va a hacer un poco más grande Así Y que no lleve a ninguna parte Un laberinto secreto Muy bien Uh... Esa trampilla que estaba puesta ahí No sé por qué Me acaba de dar Una idea Para hacer la próxima construcción Chicos ¿Qué os parece? Si ponemos como una trampilla secreta Pero que no se sepa Que es una trampilla ¿Sabes? Quizás podremos hacer Que esto de los cuadros Sea como un... Un engaña bobos Por así decirlo Donde venga Weta Y se piense que va a estar el diamante Pero que realmente No esté el diamante Eh... Podremos hacer algo así No sé qué opináis Eh... A ver Eh... Vale, esto lo voy a volver a poner Voy a hacer que la entrada Sea más lejos Por aquí Eh... Hasta dónde llega el laberinto Vale Eh... Llega mucho más Pero es que continuar Construyendo el laberinto Vamos Hasta el final Eh... Por aquí continúo Rápido, rápido, rápido Rompebloques Eh... Uy... Eh... Lo conecto ya por aquí A ver... Ah... Vale, 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 vale Uy... Es que el laberinto es muy pequeño, eh Me da la sensación Me va a quitar el chat, chicos Es que... Madre mía No veo nada con el chat en la pantalla Eh... A ver... Esta sí para trolear Eh... Esto lo continúo por aquí recto Muy bien Otro por aquí Que lleve de este modo Eh... Laberintos haciendo no soy muy bueno Como estáis viendo Pero bueno, hago lo que puedo La verdad Eh... Perfecto Eh... Este laberinto ya es... Es increí... O sea, es imposible Que Agüita se lo pase Eh... Encima la salida Eh... A ver... Uy... Esta salida ¿Dónde viene? Ah, vale, vale, vale Esta salida la acabo de construir Eh... Estaba provisional Así que ahora ya está terminada Esta salida Eh... Esta va a ser Mmm... Podríamos hacer que esta sea Ya la salida que te lleva A lo de los cuadros Que es esto de aquí O... Podríamos hacer Que sea otra Aún más escondida Quizás Eh... Eh... Por aquí Vale, que vas por aquí Y se divida De este modo Vale, se divide de este modo Y te lleva por aquí Muy bien Y luego Llegas a Oh... Vale, 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 vale Eh... Trabajas que continuar recto El laberinto ¡Vamos a ganar Agüita! Cierro esto Muy bien Eh... ¿Tú cómo vas? Yo voy increíble, Turbo Sí, en serio Obviamente ¿Qué esperabas? Vale, ahora Ahora veré lo que estás haciendo Seguro que es una porquería Ser ofender Eh... Nada que ver La verdad Nada que ver Soy increíble He hecho la mejor construcción de todas Sí, vale Mejor que la mía Muchísimo mejor, Turbo ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Por qué la has visto? ¿A casa Agüita eres un tramposo? No, la verdad Ni la he visto Ni la quiero ver Porque seguro es feísima Vale, perfecto Pues no la veas Si no la ves Mejor para mí, la verdad Eh... Así gano lo de los diamantes No ganarías en la vida Ni aunque lo intentaras Sí, sí Si tú no vienes a buscar mi diamante Yo gano directamente, ¿no? Eh... Voy a ir a buscar tu diamante Un momentito Que voy a buscar tu diamante Ah, vale Entonces vas a tener que pasar por mi base Eso va a ser más sencillo que sencillo Eh... Sí, bueno Pues el laberinto Digo, eh... La trampa que acabo de construir Es bastante difícil ¿Sabes qué te digo, Turbo? Que a pesar de tener yo la casa de tierra ¿Sí? Ya he terminado mi construcción ¿Has terminado tu construcción? ¿En serio? Madre mía ¿Y cuánto tiempo queda? Eh... No quiero ni mirarlo Eh... A ver, a ver, a ver El tiempo... Pero nadie se esperaría ¿Dónde he escondido mi diamante? Quedan seis minutos solo Eh... Pues yo seguro que si me puedo buscar Yo te espero aquí entre el público Eh... Sí, entre el público Perfecto Muy bien, muy bien Espérame ahí Eh... A ver, a ver Pues esto Esta va a ser la salida oficial, chicos Eh... A ver Pi, 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 pi Muy bien, Agüita Muy bien Eh... Por cierto Eh... Esto para la gente del directo Hoy también subo vídeos, señores Aparte del directo Faltaría más Porque tendría que haberlo subido hoy O sea, ayer Y no lo subí Así que hoy subo doble Eh... Rompeos por aquí A ver Vale ¿Y esto dónde puede llevar? ¿Dónde puede llevar? Eh... Que... Que... Iba a construir algo ¿Se acuerda? Es que he dicho He dicho Eh... Hay una trampa que podríamos hacer Para que Agüita no nos encuentre Pero se me ha olvidado Era después de esto Con el diamante ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah... No lo sé No me acuerdo, chicos ¡Se me ha olvidado! Eh... Vale, 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 vale Vamos a conseguir Vale, relájate, Turbo Tenemos que ponernos modos serios Eh... Vale, vale, vale Eh... Ya sé, ya sé, ya sé Rompo todo esto Rompo, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe real Eh... A ver Creo que puedo hacer esto De hecho ¡Uy, no, 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 no! Me entra todo el agua Madre mía Hay goteras Mi construcción Es seleccionar aquí Selecciono por aquí Y... eh... Set 0 Vale, muy bien Y ahora Hago de aquí Hasta esta esquina Y pongo esto Muy bien Chicos, atentos Porque va... eh... Esto lo usé en un vídeo anterior Seguramente muchos os acordaréis Que para que Agüita no nos encuentre Voy a hacer lo siguiente Y música de Dream Porque ya estamos En momento tenso Eh... ¿Por qué se escucha tan baja La música de Dream? ¿Queréis...? A ver Ahora Ahora se escucha más, ¿no? Ahora sí que se escucha Vale Eh... Voy a ponerlo Voy a ponerlo Eh... A ver, a ver, a ver Eh... mirad lo que voy a hacer Es con una azada Mirad Esto ya es otro nivel Con una azada voy a poner Semillas De trigo Ah Ah, vale No crecen porque no hay luz O porque no hay agua Las dos, ¿no? Eh... Voy a poner Eh... semillas Ah, tampoco crecen ¿Por qué? A ver ¿Es porque no hay luz? Eh... Pon luz por aquí Ahora sí que crecen Muy bien, muy bien Eh... Voy a hacer que crezcan Y... Eh... Si os fijáis Estos bloques Tienen una propiedad Muy curiosa Que no tiene ningún otro Y es que si tú le das Con una azada A un bloque Fijaros Eh... Vale, rompo este de aquí Que se ve un poco Por detrás, ¿no? Si os fijáis Esto en un bloque normal No se ve Es un píxel más bajo Bueno, vamos a aprovechar De eso Para romper Estos bloques De aquí Eh... De este modo Muy bien Turbo, no queda mucho tiempo Lo sé, Agüita Lo sé Me estoy dando prisa Lo máximo que puedo Vale Y ahora con Polvo de hueso Eh... Lo coloco así rápido Hacemos crecer esto Y el diamante Y el diamante Se va a encontrar Aquí Chicos Aquí va a estar El diamante oculto Recordad Que si Agüita Encuentra este diamante Me gana Eh... Creo que no se ve casi, ¿no? ¡Va! No se ve nada O sea, en absoluto Mira, tú pasas por aquí Y no te fijas Que es un diamante O sea, te tienes que fijar Muy, muy bien Para encontrar el diamante Y si encima Eh... Disimulamos aún más Con semillas por aquí Y luego cogemos más Polvo de hueso Eh... Se va a notar Incluso menos Mira esto Eh... Polvo de hueso Polvo de hueso No, he cogido polvo La madre mía Que fail Eh... Pongo por aquí Pim, pim, pim Oh, madre mía Cuánta gente hay en el servidor Va, chicos Entrado al servidor Y apoyadme En este final de batalla Eh... Pongo esto Pongo esto Me van a apoyar a mí, Turbo Sí, a ver Entrada a polmc.es 1.18 A 1.19 Y veremos A quién apoyan A ver Le pongo este bloque Muy bien Ah, no Este bloque puedo Vale, este sí, este sí Hay mucha gente en el directo Y poca gente en el servidor Eh... Oh, han entrado ahora más Pero rápido, chicos Entrad más gente Que hay poquitos Para los que supos en el directo La verdad Pensad que aquí voy a estar jugando Yo y Agüita Casi todos los días Porque el servidor es de los dos Eh... Rompemos Evidentemente Eh... Faltaría más Nos tendremos que hacer un survival aquí, eh Obviamente Y lo vamos a hacer Eh... Pues ya ves Eh... Vale Aquí todo bien Mira Eh... Mirad Atentos a esta trampa, chicos Voy a colocar un cartel Eh... Otro aquí Y voy a poner Eh... Un... Cuadro Cuadro Perfecto Cuadro Eh... Uno aquí Otro aquí Y vamos a poner lava De este modo Así que cuando Agüita va por aquí Dirá Vale, es aquí Saltará Y... ¡Pup! Caerá a la lava Me ha hecho gracias Y... ¡Pup! Eh... Ya, no me extraña La verdad Eh... A ver Continuamos Y... Vale Ya sé que voy a hacer, chicos Eh... Me muteo Creo que antes se me ha olvidado mutearme Eh... Voy a poner por aquí Agua Eh... Bueno, no, no va a ser agua Va a ser agua falsa Ya veréis Bajamos hasta la altura máxima ¿Hasta qué altura se puede bajar? Hasta la altura cero, ¿no? Eh... Rompemos, rompemos, rompemos Y mirad Voy a hacerle pensar Eh... Creer a Agüita que diga Que esto es agua normal Pero realmente voy a poner Un barrier block aquí Y madre mía Otra vez se me está acabando La poción de visión nocturna Y rápido Queda muy poco tiempo Tenemos que darnos prisa, chicos Eh... Vale Esto... Eh... Pongo aquí también Eh... Visión barrera que diga Y rompemos de este modo Ahora sí que sí Eh... Agüita pensará que si cae ahí Sobrevive Pero obviamente no, chicos Si cae ahí se va a morir Porque hay un barrier block Eh... Subimos, subimos, subimos Y tiene estas dos opciones Una es saltar ahí Y otra ir por allá Eh... Muy bien Eh... Esto aquí en medio, ¿no? Agüita va a darse cuenta Que es muy sospechoso Y seguramente se pueda buscar Por los cultivos Así que voy a construir Una casa falsa Eh... A ver Tronco Muy bien Eh... Voy a hacerlo así O sea Ni me la voy a currar, ¿sabes? Es solo para que Agüita Eh... Preste atención A la casa esta falsa Y no preste atención A donde realmente Está el diamante Eh... Esto así De puerta Muy bien, muy bien, muy bien ¡Pim! ¡Pim! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale, 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 vale Es más Quizá pongo vez Vale, no La voy a dejar así Y voy a colocar Para engañarlo Eh... Lo que he puesto antes ¿Qué he puesto antes? Os preguntaréis Eh... Antes Aquí he puesto Una escalera Como si fuera Un ordenador Pues voy a hacer Lo mismo Voy a colocar Aquí una escalera Eh... Rompo por aquí Y voy a poner Varios botones Que no funcionan Para que él se piense Que algún botón De estos Eh... Es la salida Chicos Eh... Esto por aquí Eh... Así Muy bien Y coloco Un botón De... De madera Vale Eh... De madera Ahí Lo coloco Y luego por aquí Voy a colocar Botones De... Eh... Jungla Mismo Eh... No De... De piedra Botón de piedra Botón de piedra Botón de piedra Todos de piedra No, esto no Esto se escata mucho En el suelo No los puedo poner ¿No? Eh... O si Ah, en el suelo Los puedo poner Perfecto Eh... Muy bien Muy bien Muy bien Eh... Lo tenemos ya casi todo ¿No? Eh... Faltaría poner las puertas Puertas de abeto Eh... Esta... Esta sala estaría terminada Ahí está El diamante Pondremos por aquí Eh... Pim, pim, pim Vale, vale, vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto queda bien Tenemos el laberinto Eh... El parkour falso Eh... Voy a poner más bloques Por aquí Al parkour falso Eh... Eh... Ah, ah Incluso ¿Qué más podría hacer? Eh... Por fuera, por fuera Chicos Nos falta decorar ¡Ay! La casa Turbo No queda tiempo Ya Vale, sí, sí Déjame Tres minutos Eh... Hago una cosa Y ya está Eh... Librería, librería, librería Eh... Por dos librerías Por aquí Sí Muy bien Librerías Librerías Y... Ah... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... ¿Cómo puedo decorar una casa? Eh... Voy a colocar andesita Por la cara Sí Eh... Sin ninguna utilidad Eh... Así Como si fuera una mesa De la cocina Eh... Aquí pongo hierro Como si fuera una nevera Y... Ya está Eh... Queda bien Eh... Bueno, no queda muy bien Eh... Así está perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer, gente? ¡Vamos! Entran todos Apolo Madre mía ¿Cuántos hay? Eh... Barralist Ah, es verdad El exacto del chat Eh... Soy un boludo Eh... Vale, 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 vale Mmm... Voy a hacer esto así Y... Y voy a poner Una puerta de hierro Y que Agüita se piense Que tiene que conseguir Una llave que no existe Y ya está Eh... Puerta de hierro Eh... Cartel Para entrar Necesitarás La llave Necesaria Eh... La llave No, la llave a secas Que Agüita Eh... Si lee mucho Se cansa ¡Madre mía! Empieza a llover Voy a quitar la lluvia Vale, 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 vale ¡Turbo! Eh... Vale, sí, Agüita Eh... Acabo de terminar ya Eh... Ya está He terminado Fini ¿Has terminado? Sí Let's go Vamos para allá Voy a ganar No, no, yo primero Reviso tu construcción Y luego tú revisas la mía Creo que es lo más justo Agüita Primero vamos a revisar mi construcción Ok, ven por aquí Sí, vamos a ello Sí, vamos a ello Y madre mía Somos casi 4.000 espectadores Chicos Invitad a vuestros amigos A vuestros primos A vuestros ornitorrincos Si tenéis Eh... Bueno, vale Eh... Sí que es verdad Que eso es bastante más complicado Tener un ornitorrinco en casa Pero bueno Mis padres tenían uno Así que... Eh... Agüita No hagas trampa Que no, que no, que no, que no Que voy a hacer trampa Si ya has terminado la construcción Ok, vale Esta es mi casa Esta es mi casa de tierra increíble Eh... Sí, sí, sí Bueno Eso de increíble La verdad Eh... He visto cosas bastante mejores que esto O sea, esto para mí Es una patraña agüita Primero que todo Primero que todo Eh... Vente por aquí Turbo Voy, voy, voy Ah, espera Antes de nada Que Federico Lorca Eh... Federico Lorca Se acaba de unir como miembro del canal Como Turbito Mini Muchas gracias Federico Eh... Y ahora sí que sí Podemos seguir Ponte en modo supervivencia Eh, voy En modo survival Madre mía Eh... Pero que vas a hacer agüita Eh, porque hay que pasarlas en modo supervivencia Ah, es verdad Es verdad Bien visto Eh... Ok, vale Pues cuando... Cuando quieras Turbo Espera, espera Un momento Me doy visión nocturna Eh... No voy a hacer trampa, eh De verdad Eh... Te puedes fiar de mí Eh, visión nocturna Ya está Sí, yo me fío de ti Yo me fío de ti Me intento pasar Vale Eh... Espera Cronometro el tiempo que tardo en pasármela ¿No? Y luego comparamos Comparamos Claro Que diga Claro, claro Vale Eh... Pues muy bien Eh... Quito la música Voy a poner música de Dream Importante Eh... Y activo el cronometro agüita Por aquí Pa, pa Eh... Inicio en tres Dos Uno ¡Ehm! ¡Ya! Agüita! Eh, me lo voy a pasar en tiempo récord Eh, rompo alfombra Rompo alfombra Ok Eh... Eh... ¡Qué fácil, agüita! Pero no es la forma de pasar, Turbo No es la forma de pasar Oh, oh, oh Ya ves Agüita, me has engañado Vale Eh, tengo que salir de aquí con las alfombras ¡Rápido! No, no tienes que salir de ahí con las alfombras, Turbo Agüita, hazme TP Hazme TP Eh... Esto, esto lo pongo Eh... No, no puedo hacer de TP, Turbo ¿Qué? Espera, ¿y de aquí puedo salir legalmente? Eh... Ah, vale, espera Me pone espectador Un... Uy, 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 uy Eh... Uh... Vale, vale, vale Eh... Vale, sí, agüita No he visto nada Eh... Me pone survival Entonces dices Es verdad La solución no es esa agüita Tengo que encontrar la salida Eh... Por fuera nuestra Exactamente Oh, Dios mío Quizás está en el agujero ese de ahí ¡Vamos! Eh... Pero... ¿Sabes cuál es? Que esa no es la forma de llegar a ese agujero ¿Verdad, Turbo? Eh... Sí, eso está apareciendo Eh... Vale, vale, vale Sí, sí, sí Es verdad Esa no es la forma de llegar al agujero Eh... Yo tampoco tengo mucha idea De cuál sea la forma de llegar al agujero Tal vez por detrás Eh... De la casa Eh... Vale ¿Eh? ¿Podemos ver? Uy, muchas gracias En verdad ya lo sabías Hecho trampas antes para ver Digo... En verdad ya lo sabía Porque antes alguien me lo ha chivado ¿Eso por aquí? Eh... Sí, seguro habías hecho trampas, Turbo Ah, ah, vale Es saltar por aquí Y ahora he llegado, agüita Has llegado Let's go Vamos por aquí Llegas a la siguiente sala Que es la sala de los cuadros Cuadro por aquí Mucho cuadro, eh A ver, me pego aquí Pi, 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 pi ¡Oh! ¡Oye! ¡Qué casualidad! De todos los cuadros que habían He acertado a la primera Sí, pero aquí no vas a pasártelo Oh, oh, oh Pero, pero... Eh... Eh... Agüita Hay algo que no te he dicho Eh... ¿El qué? ¿Sabes que puedo ver los Barger Blocks, no? Si apunto con el pulgar Eh... ¿En serio? Eh... No, no, es broma Agüita, te estaba gastando una broma Es el Día de los Inocentes, ¿no? ¿Sabías? Ah, vale Vale, vale Vale, vale Ya hacía yo Vale, vale, vale Eh... Continúo por aquí No ha pasado nada Ah, eh... Ostras, es difícil, eh Quizá en el techo haya alguna pista Donde tenga que saltar No, no hay ninguna pista Pues bueno, voy a saltar un poco No, yo creo que no hay ninguna pista Voy a saltar al azar ¡Oh, a ver! ¡Oh, Dios mío! He caído justo en el bloque indicado ¡Qué casualidad, Agüita! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldísimo! ¡No, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Agüita ¡Uy! Eh... Madre mía, no te vas a creer Lo que me acaba de pasar He tenido un déjà vu En el que veía que me caía la lava, eh Sí, me suena a mí también haberlo visto, eh No, no, no O sea, pero es una obra de tu imaginación No, no, yo... Agüita, yo no me he caído a la lava Es que... Eh... ¿Tú sabes que es un déjà vu? Eso que tienes un sueño Pero que lo revives mientras estás despierto ¡Ah! Eso me pasó el otro día Sí, sí, sí Pues he tenido un déjà vu de que me caía al suelo Eh... No, a la lava, que diga Pero nada, nada Que estoy bien, que estoy bien Mira, si me puedes ver Sano y salvo Eh... Continuamos por aquí Eh... A ver... ¿Cuál será el siguiente bloque? A ver... Madre mía Estoy acertando todo al azar, eh Eh... Vale Pero ¿Y ahora qué hago? No tengo ni idea Yo tampoco Eh... Ah, espera El diamante tiene que estar por aquí Seguro que detrás de esta antorcha Ah, no Eh... No está detrás de... Espera, ¿y si hago así? Ah A ver ¿Ah? Sí ¡Eh! ¡Eh! Lo que acabo de hacer ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso sí que lo he descubierto al azar! Te juro Agüita que no había hecho trampas Para... ¡Oye, ha hecho trampas! ¡Ha hecho trampas! ¡Salto! ¡Madre mía, madre mía! ¿Hasta dónde me lleva? Eh... ¡No! ¿Por ahí el diamante? ¡Eh! ¡Eh! ¡Diamante falso! ¿Cómo es posible? ¡Ja, ja, ja! ¡No has troleado! Exactamente ¿Cuánto tiempo llevas? Eh... Llevo... Espera, madre mía ¿Cuánto tiempo llevo, chicos? Eh... Llevo... Eh... Cuatro minutos casi Llevo un poco menos Pero... ¡Dios! ¡Cuatro minutos! Vale, pues... Todavía... Y todavía no has encontrado ¿Vamos de nuevo a la entrada? ¡Vámosle, vámosle! ¡A la entrada! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aguita! Acabo de morir Y esto no ha sido ningún déjà vu! ¡Aaah! Eh... ¿Me haces TP? ¡No puedo! ¡Ah, vale! No pasa nada Eh... Me hago TP yo ¡Ah, tampoco puedo! Vale, espera Warp Evento No pasa nada, agüita Bueno, luego tú vas a morir bastantes veces, eh Eh... Estoy... ¡Uy, uy! Estoy con todo... Yo creo que... Yo creo que no Eh... ¿Que no? Madre mía Mi... Vamos, te lo digo ya Mi base te va a costar mil años pasártela Bueno, ahora tu misión es encontrar el diamante Es verdad Eh... Me doy visión nocturna Si no te importa Que si no, no veo nada Eh... Vale Eh... Como estoy en estos cofres del principio Sería muy troll, eh O en un horno Puede ser que esté al principio Al principio no está, eh Quizás por arriba O sea, eh... Es que claro Quizás has ido a hacer el engan... ¿Y si se lo has dado un suscriptor? ¿Alguien tiene el diamante de agüita por aquí? No, no, no No lo tienen No lo tienen No lo tienen No se le da ningún suscriptor Vale, vale Nadie lo tiene, eh Vale, están todos aquí Eh... No, pues ya ves Nadie lo tiene Eh... Vamos a continuar Eh... A ver Puede ser que esté en la casa Puede ser que no Eh, es caro Es que a lo mejor no está en la casa Chicos Lo de la casa es un invento del gobierno Eh... Uy Ahí hay una montaña muy sospechosa Y la partida de agüita es demasiado grande Y acabo de activar el narrador Quita esto Narrador Eh... Uy ¡Ja! Tú no eres malísimo No puedo creer que no estés viendo ¿Qué? ¿Tendría que ver algo? No puede ser ¿Qué tendría que ver? A ver Suba aquí Madre mía A lo mejor sí que estoy ciego De verdad Que lo diga el chat Que lo diga el chat ¿Dónde está? ¿Dónde está, chicos? ¿En serio lo estáis viendo? Yo no veo nada ¿En serio lo estáis viendo de verdad? No veo nada, eh De verdad, de verdad ¿What? ¿Chibe en un árbol, chicos? No veo Puede ser O puede que no Eh, comentad dónde está Es que no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Qué? Ah, hay un suscriptor tirando diamantes Pero no, no son suyos O sea, no vale No, no es eso No es eso No es eso En el hoyo ¿Está en el hoyo? ¿Qué hoyo? ¿Dónde es el hoyo? Vale, espera Me he caído otra vez No, ahí no Ahí no Eso los han dejado ellos A ver ¡Uy, Agüita! Lo acabo de encontrar ¡Ese no es! Lo han dejado ellos De verdad Te intenté hacer trampas No, no me ha funcionado Pero devuelven el diamante, hombre De verdad, sí, sí, sí Es verdad No, no puedes pasar Madre mía ¿De qué era el diamante? No me acuerdo Eh, amigo Tengo uno por ahí Y otro por ahí Espero que el que sea el diamante Se lo devuelvan Eh, está en un árbol Alguien ha comentado Que está en un árbol Que es mentira, eh Eh, madre mía Me está ¡Oh! ¡Oh! Si todo el mundo se pone aquí Es por algo ¿Está aquí? Es que con tanta gente No está, no está No está fuera No está fuera de la parcela Está dentro Ah, es verdad, claro No se pueden poner fuera Edun ¡Claro! Chicos, poneros En la zona más cercana Al diamante Es que si me ponen ahí Es por algo ¿Cuánto tiempo llevas, Turbo? Eh, madre mía Me está poniendo En el techo En el techo En el hoyo En la montaña No tiene Agüita No, yo no lo tengo No lo tengo No lo tengo yo En el hoyo Eh Eh, ¿dónde está? Madre mía ¿En el techo? Es imposible No está en el techo Pero tal vez desde el techo lo ves A ver Desde el techo lo veo Madre mía Agüita Te estoy dando muchas pistas, eh Te estoy dando muchas pistas, eh Como está en la pared Nuestra en la pared En la que No puede ser No puede ser Chicos, mirad esto Mirad lo que acabo de encontrar A ver Eh ¿En serio es esto, Agüita? Exactamente ¿Qué? Estaba aquí el diamante Tanto tardado Madre mía Eh, pues ¿Por qué he ido por ese lado? Llego a venir por este lado Y lo hubiera encontrado En el instante Eh, exactamente Pero es que eres malísimo No, no, no Soy buenísimo, Agüita Lo que pasa es que has hecho Una engañabobos O sea No, Diego Has hecho una engañalistos Porque, claro Los listos Piensan que va a estar ahí Pero los tontos Vendrían por aquí Y buscarían la trampilla Eh, lo que pasa es que Como tengo Más de 250 de IQ Pues, eh No me he dado cuenta De algo tan básico 200, pero si Antes ya has dicho Que tenías 40 ¿Qué me estás diciendo? Eh, no Pero 40 Mira, hay uno con mi skin Eh, pero 40 Eh, siendo un ornitorrico Ese turbo Se ve un poco feo, eh Eh, ya Es verdad No se parece todo a mí La verdad Pero ¿Hay cristal? Ah, ah Sí, no se puede entrar Ah, vale Ya sé por qué es Eh, vale Sí, sí, sí Eh, bueno A todo esto, Agüita Yo he de decirte Que llevas un minuto En mi parcela Eh, para nada Eh, sí, sí, sí El tiempo está corriendo Vale, yo por lo pronto ¿Quieres que me ponga modo dream? Sí, sí, sí Eh, espera Pongo música de dream Música de dream Pongo música de dream Me lo hago Perfecto Escúchame Menos de 3 minutos Menos de 3 minutos Vale Pues reinicio el tiempo Llevas 15 segundos solo Vale Eh, vale Es que claro Que me has hecho trampa 3, 2, yo he hecho trampa ¿Qué dices? Sí A ver Eh, eh ¿Cómo has encontrado eso, Agüita? A ver Porque soy buenísimo Es que era súper evidente Agüita, madre mía Me estás humillando En mi propio directo Dios, ¿qué es esto? Un laberinto El laberinto este Sí que te va a costar la vida Vamos, Agüita No te lo pasas Ni en mil años La gente lo sabe Un laberinto ¿Qué? Ha habido una explosión ahí Sí, sí, ha habido una explosión Ignora la Agüita No ha sido mía Soy muy bueno Con los laberintos ¿Eh, Turbo? Sí, bueno, bueno He visto mejores Eh, dale Espera Eh, más toque de dream ¡Pum! Dale, Agüita Vamos Eso es Dale, dale, dale Agüita, dale Por aquí no es Corre, corre, corre Pues tú sabrás dónde es Por aquí no es Mira de eso, chico Ah, vale Esto es tuyo Pensaba que era mi cofre Pero no es el tuyo ¡Oh! Dale Eh, ¿dónde estás? Oh Estoy ya en la zona de los diamantes ¿Estás en la siguiente zona? Sí, esa es la siguiente Bueno, a lo mejor no Seguro que no encuentras mi cofre Digo mi cofre, mi diamante Yo no lo tengo en un cofre Eso es de nub Ok Eh, espérame Me estoy quedando sin visión nocturna Otra vez Eh, ocho minutos Madre mía Pero se han pasado como tres minutos Y se me ha acabado Dale, dale, dale Eh, aquí no hay nada Agüita, agüita Agüita, agüita, no vale romper Aquí no hay nada Eh, romper este no Eh, agüita, eso no vale Agüita, no vale ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Modo Dream, aquí hay un botón No hace nada Esto sí que no lo vas a encontrar en la vida ¿Y por qué hay cultivos? Eh, porque aquí es donde vivía antes mi abuelo Pedro No, estos botones no hacen nada Quizá el botón ha activado algo de otra zona Ah, pero ¿sabes qué te digo? Que creo que los botones es bait ¿Por qué hay cultivos? Eh, porque... Ah, vale, te cuento Una trampilla Mi tío Fernando antes cultivaba trigo para hacer pan Antes hacía pan ¿Y esto? Eh... No, si me tiro ahí muero No, ¿por qué? Si me tiro por aquí Aquí también muero ¿Qué? Pero, 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 pero si ahí hay agua Oh, no, no, no hay agua Seguro es agua falsa No, pero, pero si no hay mods ¿Cómo va a ser agua falsa? ¿Quieres que lo pruebe? ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, dos minutos treinta, tíste Pues sobra, la verdad Ah, bueno, pues nos tiramos ¡El agua falsa! Sí, vale, es verdad Así que era guapas Agüita Ahí te he caído un poco Pero bueno, eh, ha valido la pena Lo sabía, lo sabía Sí, sí, sí Vale, chicos, ahora que Agüita no se da cuenta Voy a cambiar de posición al diamante Madre mía No, no, no Acabo de romper mi propia construcción Quita esto, quita esto Rápido Oye, no puedo volver Eh, pon barra war Evento Vale, 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 rápido Barra war Madre mía, lo estoy rompiendo Madre mía Evento Por torpe Ya estoy ¿Estás? Vale Eh, muy bien Eh, ¿dónde, por dónde estás? Evidentemente voy a ir a donde estaba Turbo Ah, vale, vale Eh, vamos Porque no se hidrata ese agua Ok ¿Qué? ¿Qué agua? Eh, ¿cómo, cómo? Oye, espera un momento Aquí hay cosas Eh, ¿dónde, dónde? Detrás de los cultivos Eh, detrás de los cultivos hay cosas ¿En serio? Eh, claro Ah, mira, estoy yo Agüita, ¿qué tal? Hola, Turbo ¿Qué haces ahí dentro? Eh, no, no lo sé Estaba cultivando los cultivos Otra vez Es que ya habían crecido Los iba a recoger Cofre A ver Busca, busca ¿Habrá algún cofre o algo? Eh, por, por algo Vale, tú busca por ahí Un segundo Eh, voy a revisar el público Vale, chicos Ahora sin que se dé cuenta Agüita No me está escuchando Voy a poner un marco Voy a poner el diamante aquí Y como va a tardar En salir de esa habitación Voy a poner Voy a hacer como si hubiera estado Todo el tiempo aquí El diamante Está aquí Eh, está Eh, quito esto Está aquí Y pongo Eh, este signo Y, eh Algo para abajo No lo encuentro Ahí, eh A ver Ahí, perfecto Eh, ya, Agüita Sigo buscando Mira, en esta sala En esta sala No puede estar Porque literalmente Estaban los Estaban los cultivos ahí Y yo veo algo aquí Pero no hay nada Así que ¿Sabes lo que pienso? En esta sala No puede estar Eh, ¿cómo que no? Si está Bueno, a ver Los botones no hacen nada Y seguramente Como he tocado ya Todos los botones Ha activado algo Como tú decías antes En la sala anterior No, no, es una mentira Agüita Seguro que no has activado nada ¡Eh! ¡Pero si eso no ha estado ahí antes! Eh, eh ¿Cómo que no? Agüita Esto lleva hasta Uy Acabo de ganar ¡Vos! ¿Qué? Agüita Acabo de ganar ¿Cómo es posible? Eh, ah Estás aquí Let's go Eh, espera Agüita, agüita He de decirte algo ¿El qué? Creo que estás usando hacks Sinceramente ¿Por qué? Porque, eh Esto yo no lo he puesto O sea, esto antes Haber venido los dos Pero aquí no estaba Eh, evidentemente Yo estaba en supervencia ¿Cómo le iba a poner? Ah, pues Eh, no sé Dímelo tú O sea, yo esto no lo he puesto Si yo no lo he puesto Y los suscriptores No pueden entrar Y solo estamos tú y yo Además, y además Creo que están diciendo En el chat Que Turbo Tramposo Eh, dime ¿Quién está diciendo eso? No voy a ganar Y Natalia Ha dicho Turbo copió Eh, eh Cogió el diamante Eh, Natalia Así que estaba En otra sala Eh, y me has estafado Eso es mentira Agüita Eh, Natalia No ha puesto eso Natalia ha puesto Eh, Agüita Tramposo Suscribiros X Turbo Lo acabo de ver ¿Qué dices? Eres un tramposo Chicos No, Agüita Chicos, viendo esto ¿Vais a votar a Turbo? No, no, no Para nada ¿Quién ha ganado? Yo creo que ha ganado Agüita Eh, a ver Espera ¿Cómo que ha ganado Agüita? He ganado yo Y además Y además va a decidir el público Así que pone una encuesta en el directo Vale, pues chicos Sabéis que Como ni yo ni Agüita nos aclaramos Voy a poner una encuesta en el directo Eh, ¿Cómo se pone una encuesta en un directo? Además, también tengo que decir Que yo he tardado menos de 4 minutos Y tú te has pasado de como 5 o 6 Eh, vale Eso puede ser A ver Eh, ¿Esto cómo va? ¿Es Barrapol? Para poner una ¿Cómo es? Lo sé poner ¿Alguien sabe poner una encuesta en un directo, chicos? Dame moderador y yo la pongo A ver si puedo Vale, verdad Eh, a ver Voy a ello, voy a ello, voy a ello Eh, eh, eh Y así decidimos Quién ha ganado Eh, perfecto Eh, Barramod Espera, ¿Cómo te doy mod? Vale, sí, Barramod Güey, búscame en el chat Agüita Ah, vale, ahí ya estás Eh, selecciona en ti Vale, un segundo, un segundo Voy a poner esto por el momento Eh, ah, vale Ya sé cómo hacer la encuesta Iniciar la encuesta ¿Quién Ha ganado? Pongo Yo creo que ha ganado Agüita Porque Turbo ha hecho trampas Eh Eh, vale Espera, estoy poniendo la encuesta A ver Eh Muy bien Está puesta la encuesta Agüita A ver quién votan Yo voy a votar ¿Cómo que X Turbo X Turbo Agüita En verdad no Eh, porque no has ganado Tú, Agüita Está ya la encuesta Puesta en el chat Chicos, podéis votar todos Chicos, votad por Agüita Votad por Agüita No, no, votad por Turbo Eh, obviamente Turbo ha hecho trampas, chicos Turbo ha hecho trampas Tú has hecho trampas Todo este tiempo ¿Qué dices? ¿Yo en qué momento? Además me habías quitado el diamante Eh, tengo que haber ganado yo Eh, no, no He ganado yo Que lo sepas Eh No, he ganado yo Eh, eh, eh Encima de tu construcción Es feísima Agüita Pero si está toda rota Eh ¿Qué dices? Que está toda rota Sí, sí Mírala Agüita ¡Oye, oye, oye! Eh ¿Me está destruyendo esto? Me está destruyendo la Me está destruyendo la construcción ¿Quién? 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 Agüita ¿Quién te ha roto la de construcción? Que lo baneamos Votar Agüita Votar Agüita ¡Votar Agüita a todos, chicos! Me está destruyendo todo Eh, Hugo Alguien se... Eh, ¿Quién se ha ido como miembro? Jan En un mate Se acaba de unir Bueno, pues visto Lo ha visto Visto Lo ha visto Que esto está mañado ¡Vamos! No, no puede ser Agüita No me rompas eso Te quedas sin construcción Te la has roto Vas A que te la rompo yo Vas Mira, ¿sabes qué? Región Eh, ¿cómo se hace? Que algún administrador ponga Que todos los usuarios Puedan romper aquí Eh... ¡Toma! Te quedas sin construcción Tervo Eh... A ver Iván Pon que se pueda romper Ojo Aquí Toma Romper todo esto No lo quiero ¡No, no! Se van a quedar los diamantes Es verdad, es verdad Esplata esta Agüita Se riquera los diamantes Hasta aquí el directo de hoy Chicos Muchas gracias a todos Los que habéis estado A PoliMT Y en el directo Sobre todo No me esperaba A tanta gente Y nos vemos En el próximo Agüita Tú haces maña directo ¿No? ¡Claro! Mañana nos vemos Chicos